Hola a todos, bienvenidos a este programa de Legado Cultural. En esta ocasión hemos invitado al doctor Luciano González y él está con nosotros para mostrarnos mucho de su conocimiento. Primeramente quisiéramos saber algo de él, así que permítanme por favor leerle su currículum y entonces mostrarles todo lo que él tiene para decirnos. El doctor Luciano González tiene una licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas y una maestría en Educación por la Universidad de Montemorelos. Asimismo, obtuvo una maestría en Matemáticas aplicadas por el Centro de Investigación Matemática CIMAT en Guanajuato y obtuvo también el grado de doctor en Ciencias de la Tierra con énfasis en Geología por la Universidad de Loma Linda. Su investigación doctoral fue sobre los procesos de enfriamiento magmático y mineralización causados por la interacción entre rocas y fluidos hidrotermales. Actualmente continúa haciendo investigaciones sobre isótopos estables y flujo de calor en magmas asociados a la cordillera americana. El doctor Luciano González encuentra gran satisfacción en la enseñanza de las ciencias exactas a jóvenes universitarios, además de las matemáticas, la física y la geología que son sus áreas de estudio. El doctor Luciano González encuentra gran satisfacción también predicando y dando conferencias en diversos públicos sobre el poder de Dios que se manifiesta en la naturaleza y la interacción entre la ciencia y la religión. El doctor Luciano González está casado con la maestra Edelina Clark y su matrimonio ha sido bendecido con dos hijos. En este momento le damos la bienvenida al doctor Luciano González. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, David? Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias. Hay muchas cosas que queremos preguntarte porque queremos saber mucho acerca de este tema tan interesante que es la geología, que es la ciencia. Primeramente, quisiera preguntarte, ¿qué preparación en el área de las ciencias tienes? ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos. Bueno, como mencionaste hace un momento, tengo un sano orgullo en decir que estudié en la Universidad de Montemorelos. La Iniciatura en Ciencias Físico-Matemáticas, unos años atrás. Exalumno UM. Exalumno UM. También hicimos una maestría aquí en la Universidad de Montemorelos. Luego fui a Guanajuato, Guanajuato, al Centro de Investigación Matemática, CIMAT. Ahí sacamos una maestría en matemáticas aplicadas. Y en el año 2010 la universidad me concedió ir a Lomalinda University a hacer un doctorado en Ciencias de la Tierra. Estuvimos allá siete años. En 2017 recibimos el doctorado en Ciencias de la Tierra con énfasis en geología. Muy bien, suena todo muy interesante. Dime, ¿cómo fue que te interesaste en estos temas de la geosciencia y el creacionismo? Bueno, desde que estaba en la licenciatura, a mí me gustaba siempre mucho leer sobre asuntos de ciencia y religión. Hay una revista que el Geoscience publica con cierta frecuencia. Yo leía esas revistas y en algún momento mandé cartas a las personas que hacían las revistas para comunicarme con ellos. Tuve algunas respuestas. De tal forma que dentro de mis metas personales dije, algún día, si Dios me permite, voy a alentarme en estas áreas, en esa interacción que estos dos fenómenos, ciencia y religión, han tenido a través de la historia. De tal forma que cuando me llegó esa oportunidad, pues yo dije, gracias, señores, a esta oportunidad que estaba esperando. Así que no tardamos mucho en decidir atender la invitación e ir a Loma Linda. Muy bien, ahora quiero preguntarte esto. ¿Qué es lo que más te fascina de estas áreas? Algo que realmente llena a tu corazón. Bueno, me gusta mucho mostrar, pensar, en cómo en nuestro universo, a pesar del pecado, vemos diseño. Diseño inteligente. Diseño inteligente. Vemos que el universo está sujeto a patrones finamente ajustados. La misma tierra, sus movimientos, su inclinación, sus patrones climáticos, etcétera, muestran diseño. Por eso dije, a pesar del pecado, porque hay cosas feas también, por supuesto. Entonces, a pesar del pecado, me gusta mostrar, a través de las ciencias exactas, las físicas, las matemáticas, la astronomía, cosmología, que si bien el pecado nos ha herido como humanidad, todavía podemos admirar parte del diseño que Dios puso en el universo. Y porque la naturaleza es esencialmente el segundo gran libro de Dios, ¿verdad? Así es. Muy bien. Doctor, dime, ¿cuál es la misión del Instituto de Geosciencias aquí en la Universidad de Montemorelos? Nuestra misión es hacer investigación y compartir los resultados de esas investigaciones con los diferentes públicos, tanto de la Iglesia como fuera de la Iglesia. Queremos instruir a la Iglesia y a las personas que así lo deseen en asuntos de la cosmovisión bíblica. Cómo nosotros, como científicos cristianos, adventistas, creemos en un Dios creador. Nos apartamos de la mentalidad naturalista y creemos que Dios es el creador. Entonces, nuestra misión es dar a conocer a los diferentes públicos esa cosmovisión que mantenemos. Doctor, si algún alumno de la universidad quisiera hacer alguna investigación contigo, ¿puede hacerlo? Por supuesto, por supuesto. Tenemos bastante soporte académico, económico y cualquier alumno que me está escuchando y se interesa en asuntos de geología, de biología, puede venir y podemos hablar. De hecho, ya tengo algunos alumnos que están haciendo planes de a lo malinda cuando terminen su licenciatura. Son alumnos que se han interesado y pues están ahí haciendo el esfuerzo para hacer estudios superiores a nivel doctoral en áreas de biología, de geología, etc. Muy bien. Eso quiere decir que podemos involucrarnos en las ciencias y en la geología y en la geosciencia del creacionismo a través del apoyo de este instituto que está muy cerca de nosotros aquí en la Universidad de Montemorelos. Voy a preguntarte ahora algunas cosas que tienen que ver con el instituto. ¿Dónde está esa oficina aquí en la universidad? Porque creo que está un poco escondida y los alumnos no la conocen. Bueno, en el mes de enero nos esforzamos y le pusimos ahí el letero. Está en inglés, dice Instituto de Investigación en Geosciencias de la División Interamericana. Ese es el nombre oficial de la oficina. De la cual tú eres el director. Sí, tengo esa responsabilidad. Está en el segundo piso de biblioteca. Si tú vas ahí al campo de fútbol, ahí lo vas a ver. Por las escaleras externas. Ahí está la oficina. Ahí estamos buena parte del día. Y si no, pues si no estamos ahí, andamos dando clases o en algún lugar haciendo cosas asociadas con él. Pero es una oficina muy visible ahora sí. Incluso le pusimos ahí al letero unas luces para que en la noche se vea que esa es la oficina del Instituto de Investigación en Geosciencias. Y está muy interesante y muy bonita. Sí, sí, sí. Me tocó ya verla y adentro es prácticamente un museo y podemos llegar y ver todo lo que está ahí. Sí, claro. Muy bien, doctor. Es Open Access. Sí, sí. Tómalo por ahí. Esta oficina tiene, este instituto tiene una cabeza mundial. Así es. ¿Quién la dirige? Por 24 años estuvo el doctor Jim Gibson, un biólogo, como director general del Geoscience en el mundo. Pero ahora está el doctor Roni Nalin. Él es un doctor en geología, es italiano, es una persona muy joven. Él es el nuevo director mundial del Geoscience. Doctor, ¿hay otros institutos como estos en diferentes universidades adventistas en el mundo? Sí, sí, claro. Aparte de esta oficina, tenemos, por ejemplo, otra en el Colegio de Sagunto en España. Sí, es la oficina para esa división. Tenemos otra oficina en la división sudamericana. El doctor Marcos Natal, él es un biólogo, es un geólogo, él es el director de esa sede. Tenemos otra sede también allá en Corea, Corea del Sur. Sí, hay otra oficina. Y hay otros que se llaman centros de investigación. Tenemos en Argentina, tenemos en la UPU en Perú, tenemos en Islandia. Otro centro de investigación. De tal forma que estamos formando una red, una red que nos reunimos cada año en lo que se llama el parte del Concilio de la Fe y Ciencia de la Iglesia, para ver cómo organizarnos como institutos que perseguimos los mismos fines en diferentes partes del mundo. Doctor, ¿en qué beneficia esto a la institución? ¿Y en qué beneficia a la Iglesia el tener una institución como esta? Bueno, yo creo que es un privilegio para la Universidad de Montemorelo, es una universidad muy importante en nuestra división, tener este centro. Porque es una forma de decirle a los diferentes públicos, nosotros tenemos una cosmovisión en la cual el Dios Creador juega un papel muy importante. Creo que tener la oficina, el mantenerla, es un mensaje muy claro para los diferentes públicos a los cuales la universidad sirve. Eso quiere decir que debería poder conocerse no solamente dentro de nuestro ámbito, sino fuera. Sí, claro. Hemos tenido la oportunidad de estar en públicos, tanto adventistas como no adventistas. Hemos estado dando conferencias ante geólogos seculares en otros lugares, en otros países, como también en públicos de la Iglesia. Pero, como te dije, es una forma en la cual la universidad enfatiza su cosmovisión en un Dios Creador. ¿Este instituto tiene actualmente alguna revista o va a tener alguna publicación mensual o bimensual en la cual podamos tener información? Estamos trabajando en eso. Durante el verano hemos estado trabajando con los capellanes, las personas que enseñamos la clase de ciencia y religión. Hemos integrado, no oficialmente todavía, pero estamos en ese camino, lo que se llama la Academia de Ciencia y Religión. Es una academia a través de la cual estamos tratando de motivar a los diferentes públicos para que expresen en diferentes reuniones sus inquietudes, sus preguntas, sus aportaciones. Y uno de los objetivos que perseguimos en esta academia es tener una publicación con cierta periodicidad, donde haya artículos de interés general, quizá algunos especializados también, donde puedan participar pastores, maestros, especialistas de ciertas áreas como genética, como biología molecular, como termodinámica, etc. Porque todas las ciencias se hacen como un mosaico de la cual uno puede extraer cosas que soportan fuertemente nuestra cosmovisión. Así que muy pronto tendremos información de esta publicación y podremos usarla y distribuirla en este tiempo. Sí, con favor de Dios. Quiero preguntarte ahora acerca de algunos proyectos. Cuéntanos de algunos proyectos de investigación en los que estás trabajando actualmente. Bien. Estamos ahorita trabajando junto con algunos colegas del Geoscience en Loma Linda y otros colegas de la Universidad de Sonora y otros colegas de la Universidad de Chile y otros en Perú. Bien. Estamos haciendo un estudio sobre lo que se llama en geología la cordillera americana. Toda la cadena montañosa que viene desde Alaska, pasa por la costa oeste de Estados Unidos, la costa del Pacífico de México, pasa por Centroamérica y sigue por allá la cadena de los Andes hasta Chile. Estamos haciendo un estudio que tiene que ver con procesos que se llaman procesos magmáticos, procesos de alteración hidrotermal, procesos que se estudian con isotopía estable, etc. De hecho, ahorita tenemos en Tucson, en Tucson hay un centro especializado para hacer este tipo de estudios. Tenemos algunas muestras que están siendo analizadas ahorita para conocer asuntos de datación radiométrica, asuntos de isotopos de hidrógeno y oxígeno, para conocer otra información que las rocas dan. Ese es un proceso que, ese es un proyecto de investigación que nos tiene bastante ocupados. Estamos en constante intercambio de correos, de datos, de cosas, porque es un proyecto muy ambicioso. Además, algo muy importante de este proyecto es que hay geólogos, colegas nuestros, que no son cristianos. Hemos andado con ellos en diferentes secciones de la cordillera haciendo investigación. Y es muy interesante platicar con geólogos de renombre, que no tienen tu cosmovisión. Pero cuando tú platicas con ellos, expresas tus ideas de una manera respetuosa, de una manera educada, es muy interesante cómo ellos también quieren que uno, bueno, a ver, dime más de lo que tú crees, ¿no? Algunos me han dicho a mí, ¿cómo es que tú eres un geólogo y crees en Dios, no? Porque muchas veces asocian el ser un científico con negar a Dios, ¿sí? Mucha gente asocia eso. Una mentalidad secular dice, es un científico, pues no va a creer en Dios. Pero, pues no es así. Entonces, ese proyecto envuelve varias, gente con diferentes ideas también. ¿Y cómo te sientes tú en medio de ese grupo de geólogos y científicos que no son cristianos y que no comparten nuestra cosmovisión? Bueno, es una experiencia muy interesante. Por ejemplo, hemos andado en el Gran Cañón, en Arizona, haciendo investigación, con personas que ven la gran secuencia de capas ahí en el Gran Cañón. Para mí eso implica un proceso catastrófico que pudo haber pasado en un tiempo relativamente corto. Pero para un colega que no cree como yo, eso es evidencia de millones y millones de años. Entonces, es interesante, ya que está uno en la noche platicando ahí en el campamento, digo, ¿por qué tú crees eso? Yo le digo, ¿por qué yo creo eso? Y de una manera educada, sin ofender, sin burlarse las creencias, uno intercambia sus opiniones. Y eso te hace sentir, a mí me hace sentir privilegiado. ¿Y qué reacción tienen tus colegas cuando tú les expresas como un científico preparado también puede creer esto? Bueno, como te he dicho, algunos se sorprenden, ¿no? Gracias a Dios tengo un background en matemáticas también. ¿Cómo crees que es un matemático y yo lo creo en un Dios? Sin embargo, para mí es una oportunidad de testificar. Para mí nunca ha sido sinónimo ser un científico o negar a Dios. De lo contrario, de lo contrario. A través de la ciencia puedes conocer mejor a tu Dios. Y eso es algo que comparto con mis colegas. ¿Hay alguno de aquí, de la universidad, que está involucrado en alguno de tus proyectos, doctor? Bueno, el doctor Álvarez, Harvey Alferes, perdón. Harvey Alferes, él trabaja en la Facultad de Ingeniería. Él también está muy interesado en este tipo de proyectos, ¿sí? Y él está inmiscuido también en algunos proyectos de investigación asociados a geología ahorita. ¿Y tienes algún alumno de la universidad que está involucrado en...? Bueno, el año pasado trabajó conmigo un muchacho, este Daniel Enríquez. Él trabajó conmigo en mi laboratorio. Y él se entusiasmó tanto con lo que hacía que en el último congreso que tuvimos, ahora en febrero pasado, cuando vino la doctora Phillips, la directora de la Escuela de Ciencias de la Tierra en Loma Linda University, él apreció el primer momento para hablar con ella. Y le dijo, doctora, yo quiero irme a Loma Linda a hacer un doctorado en geología cuando acabe. Entonces, él está muy interesado en continuar con estudios profundos, estudios más elevados en las ciencias. Y eso es motivante porque, como tú dijiste, hay muchachos que se interesan mucho en ello. Yo tengo visitas ahí, con frecuencia, de niños incluso, alumnos, que llegan ahí con una piedra. Precisamente ayer hubo un muchacho a mostrarme ahí un fósil de un calcario que venía de allá de Canadá, me lo trajo. Bueno, hay gente que se interesa y esa gente es los potenciales científicos para la iglesia en el futuro. Sí, eso es muy importante y eso es una oportunidad para nuestros alumnos de poder involucrarse, de involucrarse en serio en la investigación. Así que hay que buscar al doctor González. Doctor, ¿quién proporciona apoyo financiero para estos proyectos? La principal institución que aporta dinero es la iglesia adventista por medio de lo que se llama el concilio de fe y ciencia de la iglesia. Este concilio de fe y ciencia de la iglesia está integrado por teólogos, por científicos y por amistradores. Entonces, tenemos reuniones una vez al año para analizar proyectos, ver cuáles proyectos son viables, cuánto importan económicamente y, en general, te puedo decir, el concilio de fe y ciencia es muy generoso. En el concilio pasado, que fue en Cochabamba, hace un año precisamente, estamos en Cochabamba, yo hice el pedido de un microscopio para tenerlo en mi laboratorio, para hacer investigación en rocas, y el microscopio ya está, ya me lo enviaron, no más que ahorita está en Texas, en el mailbag de la universidad, pero como la frontera está cerrada, no lo hemos podido traer, pero es un microscopio muy completo, de muy buena calidad, con el cual vamos a poder hacer investigación mineralógica. Así que lo estoy esperando, estoy esperando que abran la frontera para ir por él y traerlo. Y eso es una pequeña ayuda del concilio de fe y ciencia, pero yo he visto aportaciones que hacen para diferentes proyectos de 20 mil, 30 mil pesos, perdón, dólares, y ellos son también los que aportan... 30 mil dólares. Dólares, sí. Oye, muy buenos. Ellos son los que aportan para estudiantes que quieren sacar un doctorado. De hecho, el concilio de fe y ciencia pagó mi preparación allá, ellos pagaban mi mensualidad en Domalinda, y así lo hacen con varios estudiantes. Ahorita hay mucho esfuerzo para jóvenes que quieran sacar un doctorado en ciencias para apoyar a la iglesia. Tienes ahí estudiantes de varias partes del mundo, de África, de Europa, de Sudamérica, ¿sí? Porque hay mucha apertura, hay mucha apertura del concilio de fe y ciencia para apoyar a personas que quieren tener un background científico sólido, y a partir de eso testificar a través de la ciencia. Muy bien. Doctor, dime una cosa. ¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos que la iglesia adventista enfrenta actualmente en relación con las creencias? Porque el creacionismo, tú sabes, ha sido tan vilipendiado, ¿verdad? La gente se burla de eso, los evolucionistas. Entonces, cuéntanos. Bueno, yo creo que uno de los mayores desafíos que enfrentamos como iglesia es el secularismo académico que sobre todo la juventud enfrenta. Los jóvenes. Los jóvenes. Sí, muchos jóvenes son creados en la iglesia enseñándoles los conceptos de creacionismo, pero llegan a la edad donde deciden y sienten, pues, que hay una verdad más amplia que eso, ¿no? Y desgraciadamente muchos jóvenes dejan la iglesia por asuntos filosóficos, asuntos de cosmovisión, asuntos de creencia. Particularmente he tenido la oportunidad de platicar con muchos jóvenes en esa situación, algunos cercanos, otros lejanos, ¿sí? Con muchos jóvenes con fuertes dudas, ¿sí? sobre el hecho de la creación, comparando creación contra evolución. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes que no estudian en universidades cristianas, pues, son bombardeados. A través de toda la ciencia, sea psicología, sea matemáticas, sea cualquier ciencia humanística, etcétera, son bombardeados. Y aún en universidades adventistas también, algunos muchachos se confunden, ¿sí? Aún en nuestras universidades se confunden. Por eso es un desafío, es un desafío proveer un fundamento no solamente bíblico, sino también científico a los muchachos. Porque existe la mentalidad de que no hay sustento científico para la creación. Y eso es un gran error, ¿sí? Hay sustento científico también para fundamentar una cosmovisión creacionista. Y yo no digo que tenemos toda la verdad, pero nadie tiene toda la verdad. Claro. La gente que tiene una cosmovisión naturalística tampoco tienen toda la verdad. Ambos, ambas mentalidades, buscamos la verdad con diferente cosmovisión. Tenemos la misma evidencia. ¿Cómo la interpretas? Bueno, depende de tu cosmovisión, depende de tu filtro. Entonces, eso es un gran desafío para instituciones como el Instituto de Investigación de Incociencias y para la misma universidad adventista, ¿no? El fundamentar una cosmovisión cristiana en cuanto a los orígenes en los jóvenes. ¿Eso quiere decir que en esta universidad debería hablarse más sobre esto? Bueno, pues sí. Desgraciadamente hay quienes me han dicho, Luciano, tienes que entender que no todo es creacionismo. ¿Está bien? Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. ¿Está bien? Es correcto. Sí. Pero si hacemos un análisis serio, vamos a ver que la doctrina de la creación permea. Es el fundamento. Permea en muchas de nuestras doctrinas como iglesia. Eso es algo que lo podemos demostrar en cualquier momento. Y es el fundamento. Doctor, veo que trae algunos ejemplos de algunas rocas muy interesantes. ¿Quieres mostrárnoslas, por favor? Bueno, sí, cómo no. Aquí traigo unas rocas. Traía unas rocas aquí en mi bolsa. Ya me rompí el saco, por cierto, porque me traía unas rocas allí. Sí. Aquí, por ejemplo, tengo esto que me fascina. Sí. Esto es un nautilos. Sí. Es un nautilos fosilizado. Si lo cortamos seccionalmente, tenemos esto. Sí. Qué interesante diseño. Tenemos ahí lo que se llama una espiral áurea. Sí. Esto lo hizo el nautilos a medida que iba creciendo. Esta es la casa del nautilos. El nautilos es un cefalópodo. Sí. A medida que va creciendo, ocupa mayor espacio. Cada uno de estos espacios son las cámaras. Nautilos, donde va viviendo el nautilos. Sí. Esto me habla mucho de un diseño de naturaleza. Vean la espiral, la espiral áurea. No tengo tiempo de explicar el asunto, pero se llama una espiral áurea porque está asociado con lo que se llama en matemáticas la espiral áurea también. Esa es algo que me gusta mucho mostrar y se puede hablar mucho de ello. Otra roca interesante que traigo es esta. Esta es la traje de Chile. Esta es una roca volcánica que se llama obsidiana. Proceso volcánico. También hay aquí en México, ¿verdad? Sí, claro. Sí, en cualquier zona volcánica va a haber. Hay mucho que mostrar, pero supongo que el tiempo ya nos está ganando por fin. Sí, veo esa que es muy porosa, que es como volcánica. Sí, esta es una escoria. Si la pesas, vas a ver que casi no pesa. No pesa. Es mucho aire. Sí. Sí, esto, a medida que se iba enfriando, pues, nomás se iban quedando los espacios donde el aire estaba metido. Por eso... Si vamos al instituto, ahí vamos a encontrar muchos ejemplos y muchas rocas y el doctor dispuesto a enseñarnos. Vamos. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto. Hemos conocido ahora muchas cosas con relación al instituto y a la disponibilidad que tenemos aquí en la universidad. Y estamos invitando a nuestros alumnos para que los visiten y para que se interesen en la geosciencia y el creacionismo. Muchas gracias, doctor, por su ayuda, por su apoyo y también por compartir con nosotros en este momento sus conocimientos. Con mucho gusto, David. Gracias por invitarme. Estamos para servir. Gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que nos vieron.